Ver cómo encaramos el reclamo salarial docente, que en principio fue la mecha de lo que está sucediendo ahora. Un gran avance que ha tenido la Asamblea, en concreto, es superar la cuestión del salarial docente y tomar esto como una lucha por la educación pública y dar una lucha en profundidad y entender que el problema está siendo una cuestión estructural, económica de por sí, y entonces tenemos que dar una salida económica, tenemos que dar un debate político de todo lo que está pasando. ¿Una lucha que a tu criterio involucra a qué sectores? Involucra principalmente a todo el estudiantado, la docencia, los no docentes, y también promover mucho muy fuerte lo que es la unidad docente, obrero, docente y estudiantil. Los docentes son obreros también por inercia. Pero a lo que voy en concreto, no somos el único sector atacado. La educación no es el único sector atacado. Entonces, en ese sentido, es muy importante dar una lucha de conjunto de todo el movimiento, tanto trabajadores como estudiantes. ¿Cómo continúa esto? Acá lo importante es proponernos un plan de lucha, seguir dando esta metodología de las asambleas, promover que cada vez vengan más personas y comenzar a profundizar en términos políticos, comenzar a dar cada vez más definiciones y, por otro lado, comenzar a ampliar una lucha en concreto. Vamos por corte de ruta, damos por un paro nacional por tiempo indeterminado, que es fundamental. La CGT los otros días anunció un paro para el 25, que va a ser un paro matero, domingueros, no propone nada. Entonces, vamos por una gran movilización también y damos una asamblea nacional de los trabajadores para organizarnos en conjunto a tantos estudiantes, trabajadores, todo el movimiento obrero para salir de esta crisis de fondo.